¡Hola gente! ¡Pura VEA! Aquí quiero me presentar con un nuevo top para el canal Y es que como buen tico youtuber que soy un día me puse a preguntarme ¿Quiénes son los top youtubers de Costa Rica? Así que acudí a esta página que está viendo en pantalla Que me indica quiénes son los youtubers más OP por país, en este caso Costa Rica claramente Y dado que los tops que hay en youtube de los youtubers ticos eran muy viejos Y de hecho mencionaba gente con muy pocos suscriptores como yo Decidí hacer este top el día 18 de marzo para que entiendan que si ven este video 14 siglos, 3 horas y 24 minutos después No me reclamen a mi que los tops de su fecha sean otros Un saludo desde el pasado por cierto Comencemos de esto con una jodida vez no Número 6 En el puesto número 6 encontramos un canal llamado Grupo 935 Que a pesar de no tener más de 100 videos a la fecha en su canal Ya lleva casi 130 mil suscriptores Atraídos por sus entretenidos gameplays y videos variados Número 5 Por estos lugares encontramos a Don Felipe Ray Tyson Un señor que como su misma página de información desde el canal de youtube nos indica Tiene 47 años y es un tico nacido acá Pero que actualmente vive entre los gringos esperando la oportunidad para matar a Donald Trump Ok no 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 Pero lo genial de Don Felipe es que es un youtuber con casi 200 mil suscriptores a pesar de su edad Lo cual claramente demuestra que para esto no hay nada al límite Y su canal es algo muy curioso ya que lo poco que vi hace video vlogs pero no los típicos vlogs de adolescentes que hay en youtube No de la música en la actualidad, la tecnología, la basura, la mo... No, 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 no Ya... Pura calidad en sus video vlogs Felicidades a Don Felipe por su éxito Número 4 El cuarto youtuber más OP de tiquicia es el gran Gsmog o Chihuahua para sus suscriptores Es uno de los ticos más grandes y bastante reconocidos no solo a nivel nacional E incluso ha llegado a jugar con otros youtubers más grandes como los son Willyrex, AlexB Y como no, con casi 250 mil suscriptores Su canal es un canal de gameplays más, ciertamente Con la vía diferencia que tiene su propio estilo y gracia personal Que al igual que a Grupo 935 y a otros youtubers lo han llevado hasta donde está ahora Y esperemos que aún más alto Número 3 La medalla de bronce de este top y la primera que repartiré hoy el día de hoy Es para Pablo González con más de 520 mil suscriptores A partir de este puesto los canales dan un gran salto Es decir, llevan más del doble de suscriptores que Gsmog Pero volviendo a Pablo González La descripción de su canal es una descripción bastante firme Que nos dice de qué trata su canal de una manera directa y sin rodeos Y que no necesita hacer clickbait ni tratar videos falsos para traer vistas Un topero que se toma sus tops con full seriedad Y que se los dice a alguien que ha visto sus videos le mete bastante pasión y amor a la hora de hacerlos Completamente tico y con un gran éxito este caballero se queda con el tercer lugar Número 2 Longroad No sé si haga falta presentar a este hombre pero lo haré de todas formas Con casi 550 mil suscriptores Longroad en su canal personal sube videos bastante variados De hecho, no podría decir que tenga énfasis en un solo tema El canal principal de Longroad dice ser creado en México Llene de todo A pesar de que su canal dice ser creado en México Longroad confirmó en un video hace unos pocos meses ser tico Y en caso de que alguno se le saca conocido Pero no saben de dónde Les recuerdo que Longroad es o era al menos El miembro más amado y codiciado del canal de videojuegos Zooming Games Español Con su voz tan sensual, su sentido del humor, su forma de hacer videos Y su sorprendente cantidad de 550 mil suscriptores Longroad se lleva la medalla de plata Menciones honoríficas Antes de premiar al youtuber número 1 de Costa Rica En cuestión de suscriptores Voy a meter unas menciones honoríficas De canales que si no me tienen el top principal Por razones que varían entre un canal y otro Y ahora si chavales La Hora del Oro Y es para un canal llamado La Habitación Oscura Con ya casi 600 mil suscriptores La descripción de su canal representa muy bien de qué trata En resumen La Habitación Oscura es como un canal de Dross Respecto al contenido que trata De hecho hasta se puede ver que utiliza miniaturas bastante parecidas a las de Dross Sin embargo Para aquellos que conocemos su canal Y hemos visto sus videos Sabemos que solo tienen esto en común con Dross Ya que su forma de narrar y tratar los asuntos perturbadores Son completamente distintas Sin salirse del papel tétrico que les tienen que dar Los ignorantes, envidiosos o simplemente haters Como me gusta llamarlos a mi Los llaman copia barata de Dross Y ni se toman el tiempo de ver el canal Aunque claro Eso es problema de ellos Yo personalmente como suscriptor de Dross Y La Habitación Oscura Recomiendo ambos canales Y bueno Entonces esos han sido los 6 youtubers Ticos con más suscriptores hasta la fecha Esperemos pronto Alguno llegue a ser el primer tico En alcanzar el millón Y el botón de oro Con la misma fe y esperanza En la que yo espero llegar a donde está alguno de ellos Como siempre este fue el video Y si les gustó Dejen su like Dejen un comentario positivo O díganme quien es su youtuber tico favorito Si tiene un canal de Youtube Si son ticos Si tiene un canal de Youtube Con menos suscriptores que el mío Pueden dejarlo en los comentarios Y pues Nos vemos como siempre Cuando nos tengamos que ver En el próximo video Chao